hola qué tal amigos bienvenidos en este vídeo vamos a tener entre manos un intel seone 5420 que es de la plataforma 771 y hay que hacer aquí truquis hay que hacer maldades con la placa base que tengo que es una 775 y nada esto va para aquellos que queréis avanzar en el vídeo tenéis en la descripción el tiempo de cada juego por si queréis ir alguno en particular también en las redes sociales y por supuesto si tenéis alguna duda que va a salir seguramente pues me lo comentáis que yo intentaré contestarlos en la mayor brevedad posible este procesador puede servir para muchos muchas cosas se puede por ejemplo jugar al fútbol así en plan pachangueo con los colegas hay en un parque hacemos aquí unos toques a ver quién tienda más toques con el procesador porque es algo pequeñito y bueno pues a ver quién es el que hace más toques con él también se puede freír huevos fritos en él porque bueno se pone caliente y podemos llegar a hacer alguna algún huevo frito si le ponemos un poco de sal en la yema pues que no va a salir más rico todavía un sabor un poco más potente y luego también se puede hacer ofimática se puede hacer tareas mundanas lo que se fue idealizado este ordenador y que obviamente pues como jugar algún videojuego bueno pues ya veréis a continuación que está bastante bien o sea a pesar de la broma que os acabo de decir la verdad que va bastante bien no he puesto los juegos más exigentes pero sí que he puesto algunos actuales y que son algo livianos y podemos llegar a hacer cositas con este procesador a ver explicaría todo el proceso de modificar la 775 con el procesador 771 pero es que hay muchísimo contenido en youtube que lo va a explicar mucho mejor que yo más detallado y de hecho es que yo mismo he seguido uno de estos vídeos por lo tanto es un poco ridículo y un poco falta de respeto hacia el otro propietario del vídeo lo que sea que yo haya seguido pues hombre poner aquí yo como que he sido el maestro de hacer todo esto pero realmente me lo han explicado y bueno qué mejor patrocinio que recomendaros el vídeo que sea que yo haya seguido a ver no recomiendo hacerlo porque realmente es algo que tiene un riesgo añadido y es que nos podemos quedar sin ordenador ya que hay que modificar la bios y puede ser que tengamos algún problema personalmente vuelvo a repetir no lo recomiendo pero ya va a cuenta de cada uno no no quiero yo tampoco que nadie me venga en los comentarios que lo ha intentado o que lo ha hecho porque yo se lo he recomendado y que le ha salido mal personalmente vuelvo a repetir y ya va la tercera vez no lo recomiendo vale si tenéis un core 2 4 un 93 0 0 94 95 el que sea y va bien dejarlo tal cual porque realmente este procesador es algo parecido a estos o sea que no vais a ganar tampoco mucho mucha potencia ni nada por el estilo ahora bien el que quiera realizarlo por puro disfrute cacharrador como diría tuber viejo en su vídeo pues perfecto cada uno es libre cada uno hace lo que crea comiente con su ordenador porque yo tengo cuatro placas base aquí 775 si pierdo una no pasa nada pero en el caso vuestro si sólo tenéis un ordenador ya sabéis lo que os recomiendo dicho esto vamos a hacer las presentaciones sean el 5420 cuatro núcleos cuatro hilos es un core 2 4 1 23 0 0 realmente aunque tiene un nombre diferente 250 gigahertz de velocidad base y 10 12 megas de caché creo que aquí es donde cambia un poco con él con el core 2 4 si no me equivoco pero bueno realmente tiene una capacidad caché de 12 megas que estaba muy muy bien 771 como podéis observar también tenemos aquí las temperaturas son un poco altas lo sé no es un disipador de stock es un disipador más buenos de cobre pero realmente tiene estas temperaturas y bueno pues me imagino que el encapsulado estará un poco pocho y después de tantos años pues bueno es normal que haya que hacer algún deliz o algo así pero bueno como veis tenemos 54 grados aproximadamente en reposo en uno de los núcleos luego el resto está más más normal no en 46 46 49 igual y no se calienta demasiado realmente porque creo que llega al máximo de 67 en ese núcleo en particular luego el resto están en unos 50 y algo 60 como mucho ya que realmente no tiene tanta temperatura memoria ram de ddr2 8 gigas en total tenemos cuatro módulos de 2 gigas cada uno he podido poner ddr3 porque de hecho tengo placas base de ddr3 pero he querido hacerlo en esta ddr2 porque ya la traje en su día en el canal la tengo bastante cariño y bueno pues al final si hago estas modificaciones y puedo mejorar al máximo pues mira pues ddr2 800 megahercios que creo que no lo he dicho hdd disco duro mecánico para juegos tiene 16 años el hdd este o sea que para sigue funcionando muy bien o sea curiosamente este disco duro es otro campeón o sea increíble apoteósico ssd para el sistema operativo y algunos juegos también porque tengo algún juego también puesto ahí y envía geforce gtx 1050 ti para hacer cuello de botella porque bueno realmente este procesador no no puede con esta gráfica en el caso de que sea un juego pues normal ya sea mejor el juego depende mucho de gráfica quizá podamos llegar a tener cuello de botella un poquito en la gráfica pero realmente no llega ya realmente esta gráfica es mucho más potente y bueno si tuviésemos un procesador mucho mejor le sacaremos más partido así que bueno tienes que tener eso en cuenta que es la he puesto básicamente para para hacer el cuello de botella y lo vamos a tener con todo 1080p con bajo o sea que no vamos a hacerle ningún tipo de estrés y creo que se me ha olvidado porque le he quitado la página bueno vale 8 euros en air express aproximadamente este procesador ha valido 5 en su día por lo tanto dependiendo del momento posiblemente lo encontréis con un precio más reducido luego la página de inter pues nos ponía algunas especificaciones extra de qué año era el año 2007 tenemos creo que eran 80 vatios de tdp que los hay más con más consumo de hecho o sea que bueno este en particular no consume tanto y bueno no tiene hiper 3 y no tiene turbo obviamente tenemos la capacidad de instrucciones de 64 bits o sea que podemos tener windows 10 64 bit no habría ningún problema si tenemos 32 bits obviamente pues tendremos muchos problemas con algunos programas no nos dejarían ejecutarlos y bueno al final es mejor tener 64 bits y no sé si se me me olvida algo creo que creo que no así que vamos a dar paso a lo que es el cine bench r20 y demás videojuegos y a ver qué os parece a mí me ha gustado mucho tengo que decirlo así que creo que os va a gustar también a vosotros venga vamos para allá primera prueba cine bench r20 566 puntos supera al q1 25 00 pero realmente considero que no lo supera o sea yo creo que es mejor el q1 25 00 lo que pasa que en esa prueba posiblemente windows estuviera haciendo algo en segundo plano vete tú a saber pero yo creo que es mejor el q1 25 00 yo creo que llega a los 600 puntos en este caso el xeon se queda en 560 aproximadamente y dependiendo de si estamos teniendo algo en segundo plano lo que sea pues puede variar he llegado a tener 350 puntos o sea dependiendo de lo que esté haciendo pues puede bajar considerablemente la puntuación pero bueno me esperaba que tuviera esa puntuación 560 550 aproximadamente a ver aquí he hecho modificaciones aunque vosotros no vais a daros cuenta todos los juegos que vais a ver a continuación he estado entre una hora y hora y media dependiendo del juego he hecho pruebas mucho más exigentes porque normalmente hacía entre 15 y media hora 15 minutos y media hora de pruebas pero he optado por hacer una hora y pico para que veáis más detalladamente lo que son las pruebas y creo que os va a gustar porque de vez en cuando va saliendo cositas y sobre todo es en modo online pues bueno a continuación veréis cositas chulas bueno primero primer juego que es gta 5 1080p con todo en bajo os he puesto las dos opciones modo individual y modo online modo individual es obviamente menos exigente y me hago mucho con la boca y la verdad que fue muy a gusto o sea me esperaba fallo de carga de texturas que no cargará los suelos o los edificios y más pero no realmente jugué muy bien o sea estuvo en unos 40 fps de media más o menos y bueno la verdad que muy bien ya no tengo nada malo que decir en el modo online como estáis viendo estuve jugando en un par de misiones y también estuve en el modo en modo libre en las misiones fue bastante bien tuve una misión que hubo un hacker y bueno no me sirvió como prueba así que luego en esta ya sí que me sirvió y podéis ver que da unos 35 fps de media más o menos es una misión un poco troll porque la gente se pone a hacer el loco y no te deja abrir la caja fuerte te matan porque no te defienden y nada pues estuve esperando y un buen rato y 35 fps que la verdad que está muy bien modo libre 33 aunque bueno va dando tirones porque ya hay que cargar personas que compartir conexión con esas personas y tenemos yo creo que más más cosas en pantalla tenemos más detalles así que bueno es comprensible de vez en cuando va dando algún tirón no es algo muy molesto o sea tengo que decirlo porque los tirones suelen ser molestos pero personalmente considero que no fue muy molesto si quizá tengamos alguna batalla con algún jugador sí que es verdad que a lo mejor nos puede matar por esos micro tirones pero vamos yo en la persona como no suelo meterme en líos pues no no tuve problemas la verdad que fue bastante bien no me lo esperaba o sea me esperaba un peor rendimiento a ver resident evil 3 me esperaba que esté fuera la punta de lanza porque me lo esperaba ya digo si corre resident evil 3 va a ser complicado pero fue muy bien o sea incluso mejor que gta 5 como veis en pantalla que es un juego del año 2019 si no me equivoco con la 1050 ti que obviamente va un poco dormida pues tuvo un rendimiento muy bueno o sea como podréis apreciar tenemos una tasa de unos 35 hasta 60 dependiendo del momento de la partida estamos en racon que es el sitio más exigente y como vuelvo a repetir estuve jugando una hora y pico hora y media por ahí pues bueno llegué hasta la zona de la comisaría hasta casi ya finalizar la comisaría y bueno como viste a iriel tenía un problema de intestino y ganas de cagar se quedó con las ganas ahí me está apretando el esfínter está ahí como intentando que no se escape la tortuga hay que dejarle a tariel un poquito a solas vale que descanse que aunque evacúe como se suele decir y nada pues al cargar el juego porque esto no es el único juego que me pasa saberéis que en otros juegos tiene algún tipo de fallo en el juego y bueno tiene aquí hay que cargar de nuevo la partida en este caso como es un juego que va guardando automáticamente pues pude cargar de nuevo no pasó nada llegué a la misma zona y bueno ya ya fue bien en esta zona estuvieron mordiendo el cuello tenían ganas de jugar conmigo tenían ganas de lamerme ahí el cuello y nada pues fue una zona complicada pero vamos unos 50 y pico 60 fps de media o sea está bastante bien fue bastante cómodo aquí tenéis forma y que como podéis observar pues tenemos problemas y eso es porque está un modo de rendimiento 1080p con todo en bajo escala de resolución 100% y a ver el problema que sucede es por el tema de los fps si lo quito si quito la sincronización vertical al cargar fps es el procesador se pone al 100% y va pegando tirones horribles así que he dejado en 30 fps es el procesador no va al 100% casi en ningún momento podemos llegar a tener batallas y todo eso bien no es que sea la forma más cómoda de jugar pero bueno nos permite jugar o sea para un procesador que es del año 2007 en un juego que tiene actualizaciones por doquier que es del año 2017 y que a día de hoy pues necesita más requisitos pues hombre no está nada mal la verdad que pude jugar el rato que estuve también estuve una hora y media aproximadamente y escogí de las partidas que estuve haciendo las los momentos más más bonitos no o sea cuando a mejor son finales ya que a lo mejor veis ya lo que ha dado de por sí el bueno el procesador no creéis que está en 30 fps es más o menos la verdad que va bien o sea no no va nada mal os dejo con este momento porque es magnífico o sea es que es que fue apoteósico la mejor jugada que he hecho yo creo que en fortnite mira mirad esta maravilla estoy buscando aquí un tío mirad no sabía que estaba acá tuve fe tuve fe que que pues bueno ahí lo tenéis detrás de la puerta y nada lo intuición no tengo hacks y nada por el estilo sabía que estaba ahí porque dije que haría yo si fuera un poco cobarde pues meterme detrás de la puerta pero mira ahí lo tenéis y bueno pues salió bien la jugada tengo que decir que cambié el procesador digo el procesador perdón el ratón perdón el ratón no el procesador cambié el ratón y por lo tanto veréis que tengo una puntería un poco extraña o sea voy haciendo cosas ahí curiosas pero bueno es que no tiene el mismo dpi como veis estamos en metro exodus que está con 1080p con todo en bajo y ocurre exactamente lo mismo que en resident evil 3 mirad aquí debería haber una cinemática en la que nos ataca este sujeto que nos estaba esperando a traición detrás de la esquina o veréis se nos queda petrificado por lo tanto como este juego también tiene carga automática o tiene guardado automático pues nos va a poder no va a poder hacer que volvamos al mismo punto y ver que tenemos efectivamente una cinemática como podéis observar ahora nos ataca la traición este tío y nada pues nos despachamos y todo eso también estuve una hora y pico vuelvo a repetir o sea yo lo digo porque llegué desde el punto de la primera ciudad está que hay que visitar que salvar a una mujer y una niña hasta ya una especie de sitio con bandidos me fui muy lejos y nada pues eso unos cuarenta y pico fps 30 y pico dependiendo de la zona el vez que baja de vez en cuando porque bueno en situaciones en las que hay que cargar mucha nieve escenarios en pantalla metro exudos es bastante exigente por lo tanto se le perdona y como veis pues bueno aquí donde ya me mataron que veréis que aquí es donde se nota el ratón que veréis que claro voy con el ratón que estoy intentando apuntar más o menos pero se va o sea no 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 termino de darle ahí un poco de maña o sea aquí necesito un poco más de tiempo a la hora de ajustarme al dpi del del ratón vamos la verdad que no fue tampoco muy mal de vez en cuando hay algún tironcillo pero realmente no fue una experiencia mala la verdad que se funciona muy bien a otro juego que tenemos que lo he jugado hace poquito me lo pasado tengo que hacer su respectivo vídeo crítica la verdad que me ha gustado mucho dragon ball fighter z que es un juego que es muy liviano realmente lo puede correr muchos ordenadores tenía falla en la carga de texturas en cuanto a los personajes que puede ser que sea porque lo puse en bajo a lo mejor puede ser que sea ese el motivo 1080p con todo en bajo y y gohan tenía una cara un poco extraña tenía cara como de que no tenía ganas de jugar no tenía ganas de pelear estaba como en como el torneo de cel que estaba pidiendo hacer que no quería pelear porque era pacífico pues bueno pues estaba más o menos igual con la misma cara y la verdad que estuvo bien todo el todo el juego o sea estuve jugando ese rato más o menos 50 y pico o 60 fps el 0 ese que pone ahí no sé ni por qué es porque realmente estuve todo el rato bien será lo mejor en alguna carga que tuvo y poco más es decir el juego funciona muy bien con este conjunto la verdad que fighter z es un juego que va espectacular se puede jugar con muchos ordenadores incluso antiguos muy antiguos además está la típica pose de vegeta en la que siempre le madrean siempre le dan por todas partes y nada pues en esta zona no se nota cojan con esa cara que tenía de estar chupando limones y nada pues último juego ese puesto residen evil 4 me aventurado digo digo se ha podido con los demás juegos venga va vamos a poner residen evil 4 a ver qué pasa a ver qué sucede recordemos residen evil 4 necesita un i5 7500 de mínimo de mínimo y de gráfica una 1050 ti justamente tenemos una 1050 ti pero tenemos un xeon que es muy antiguo con respecto al i5 7500 mirad esto qué maravilla qué maravilla aunque veáis que tenemos a 20 y pico fps pero no va nada mal o sea no me sentí incómodo en ningún momento a ver que veis que estoy sin balas porque me había ya despachado al de la motosierra y bueno ese es el principio del juego aunque me lo he pasado pero no es la de la partida re hecha no es la partida segunda partida se podría decir es la partida que hice al principio con las con las armas del principio como veis no tenía balas y yo diciendo madre mía la paliza que va a dar aquí y aquí intentando escapar por la ventana pero nada no me salía ni la opción ni la efe para saltar por la ventana madre mía en un palizote ahí y nada pues pude escapar muy muy raramente porque no no me esperaba que es capaz de ahí y como dijo bueno aquí tenemos una pausa bastante extraña con el bubonero en lo más detallado que pude ver o sea realmente el juego fue bastante bien como veis tenemos una tasa de fps de unos 30 y algo fps no va nada mal la verdad ya no tengo ninguna queja y ya para finalizar el residente 4 lo teníamos en 1080p con todo en bajo de fs reactivo en rendimiento y bueno como podréis ver la imagen no es la mejor pero hemos ganado en fluidez y bueno pues hemos podido llegar incluso a los 40 fps es más o menos 37 en este caso la verdad que va muy bien el procesador va genial del año 2007 no se puede esperar más va genial tenemos de vez en cuando algún tironcillo tenemos alguna falla de texturas alguna falla de carga bueno es algo a tener en cuenta pero no ha sido habitual realmente ha ido bastante bien tenemos que tener en cuenta que podemos mejorarlo porque podría haberle puesto una placa base de dr3 con 16 gigas de ram pero le he puesto 8 con ddr2 y bueno se puede llegar a mejorar un poco porque hay juegos que demandan un poco más de 8 gigas luego el disco duro que podría haber puesto un ssd con un en vez del disco duro mecánico porque es que tiene un disco duro mecánico que es que tiene 15 años y más años que matusalén así que qué quieres que os diga algunos tirones pueden ser debidos a esto pues sí sí la verdad que sí a ver tengo ssd vale y podría haberlo puesto pero no lo he hecho porque también alguno algún que otro juego está en el ssd de que tengo en el propio ordenador el que tengo para el sistema operativo pues algún juego lo instalado en ese ssd y a pesar del ssd pues sigue haciendo algún que otro tirón de hecho el resident evil 3 es el que está en él en el ssd así que habréis podido observar que traer y él pues estaba con ganas de definir y bueno pues no hemos podido quitarle de la puerta al pedazo cerdo cerdo perdón así que bueno ha podido evacuar perfectamente una vez ya evacuado pues hemos podido seguir la aventura y nada pues que podría aprobar el ssd bueno si lo pruebo en un futuro o lo traigo porque de hecho tengo aquí otro ssd así que bueno si veo que que queréis probarlo con el ssd y ver si algo mejora algo por lo pondré en un comentario fijado lo que sea y nada pues lo dicho espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya divertido ante todo si queréis hacer la prueba con algún 775 que tengáis por casa y queráis bueno tener costumbres cacharradoras pues bueno me parece perfecto yo lo personal no lo recomiendo en ese sentido por si tenéis un solo ordenador no quiero que los rompáis obviamente porque es algo a tener en cuenta el riesgo que supone y poco más lo único si tenéis si queréis más información tenéis mucha en youtube en vídeos y tal que si queréis os pongo algún vídeo en algún comentario y nada más simplemente lo dicho que espero que os haya gustado os mando un fuerte abrazo si tenéis alguna duda me lo comentáis un saludo y a cuidarse adiós i